Un 0,4% arriba, ese es el saldo semanal a estas horas del viernes para el IBEX 35 después de una semana que ha sido de infarto, una semana en la que el selectivo ha evitado marcar un hito histórico muy negativo, registrar su undécima jornada consecutiva de caídas. Esto lo consiguió después de que el miércoles lograra cerrar en positivo en la última parte de la sesión, después de marcar 10 jornadas consecutivas de descensos. En la segunda parte de la semana el IBEX ha recuperado y este viernes otra vez está cotizando con caídas. A estas horas se deja en torno a un 0,4% pero eso sí respeta el nivel de los 10.000 puntos. Los analistas de Bolsamanía recuerdan que es importante que el IBEX cierre la semana por encima de esos 10.000 puntos para consolidar una recuperación con fuerza después de estas 10 jornadas consecutivas de descensos. En la sesión de este viernes tenemos que destacar el comportamiento de Inditex que ha comenzado el día con caídas superiores al 2%, ahora sigue cotizando con descensos pero se recupera después de que los analistas de Berenberg hayan recortado drásticamente su valoración sobre la textil. Dicen que ha caído mucho desde que bajaron su consejo en junio a mantener y ahora lo han bajado hasta vender. También señalan que ahora mismo es la compañía que más dudas les genera de entre todas las que tienen bajo cobertura. Tenemos que hablar también de la reforma fiscal en Estados Unidos. A estas horas los futuros cotizan con saldo mixto después de que ayer en Estados Unidos la reforma fiscal avanzara un paso en una nueva votación para su aprobación total. Sin embargo hoy las bolsas no están recogiendo las bolsas europeas con el mismo énfasis. Este paso que hemos visto en la reforma fiscal como lo que vimos ayer en Wall Street donde los índices subieron un 1%. Vamos a ver si hay novedades en Estados Unidos relacionadas con la reforma fiscal pero desde luego dicen los analistas que la aprobación de la reforma tributaria de Donald Trump será uno de los hechos más importantes de cara a final de año. La aprobación o la no aprobación y el impacto que una cosa u otra vaya a tener en los mercados. La próxima semana no vamos a encontrar catalizadores importantes. Lo más destacado será ese festivo en Estados Unidos por la celebración del Día de Acción de Gracias y también el Black Friday. Un día muy importante no sólo por la rebaja sino también porque sirve para testear cómo van avanzando las minoristas estadounidenses en cuanto a sus ventas. Y por último tenemos que hablar de la crisis política en España que la semana que viene continuará condicionando al IBEX 35. Dicen los expertos de Link Securities que a partir de la semana que viene las encuestas electorales de cara al 21 de diciembre van a ir condicionando la evolución del IBEX 35. Y mucho cuidado porque está en juego el rally navideño. Antes de ese rally las elecciones de ese 21 de diciembre que podrían frustrarlo.